Buscando mi sueño americano Buscando mi sueño americano Yo quiero que mis hijos tengan Lo que yo nunca pude tener ¿Los familiares de Érica Ramírez? Sí, doctor. Somos sus compañeros de trabajo. Érica no tiene familiares aquí. Perdón usted, pero la enfermera malvaticó que había venido un hombre preguntando por el estado de la paciente y dijo que era su mujer. No, no. ¿Qué se dice? Hey! Put your hands up and step out of your vehicle, sir! Listen, officer, I didn't do anything. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chau ser supaya! ¡Chau ser supaya! La situación es peor de lo que pensábamos. Erika tiene lesiones y hemorragias internas, una pierna fracturada, pero lo peor es que tiene los riñones destrozados por el impacto. Los médicos están tratando de estabilizarla y la pueden mantener filtrándole la sangre de manera mecánica. Pero sin un donante, Erika no tiene posibilidades de sobrevivir. Espérenlo. Answer it. ¿Y ella no era amiga también de Johnny? ¿Dónde está? Hola, Betty. No, no lo he visto hoy. Espera, calm down. ¿Qué pasó con Johnny? Bien. Betty no está viendo la noticia. ¡Para el teléfono! ¡Para el teléfono! ¡Para el teléfono! ¡No hay nada. ¡No hay nada. ¡Y ahora yo! Ahora, Johnny está muerto! Oh, forgive me, Lord, but that's perfect. The cops did us a favor. Then how could you say that? Listen to me, you stupid little girl. Listen to me, Will. Él era la única persona que te podía vincular con un first-degree murder. ¿Entiendes? Y ahora, he's gone. He's dead. Don't you understand? Igual José María me va a relacionar con... Oh, José María, I don't care about what José María says or thinks. Listen to me. Él nunca va a poder compromar nada en un juicio. Y si tú lo que quieres es evitar problemas, lo que tienes que hacer es vender ese freaking food truck de una buena vez, agarrar el dinero y largarte de aquí por un tiempo. Ashley, Ashley, listen to me. Listen to your mother for once in your life. The only opportunity you have to maybe, just maybe be a bit happy in your life is that. Largarte de aquí por un tiempo. Solo así quizás pueda ser feliz. A ver, ¿ahí está? ¿Cómo vas? Listo. A ver, ya dejé de trabajar. Y ahora sí me vas a decir. ¿De dónde sacaste cinco mil dólares? Y si me dices que es limpiando jardines, no te voy a creer, ¿eh? Eso, lo importante es que ustedes lo están botando de la casa. Y ese dinerito te puede servir para rentar una nueva casa, no sé, la mudanza, el depósito. Ok. En primera, tu familia también tiene necesidad. Y si hay alguien aquí a quien le tienes que dar ese dinero es a tu mamá, no a mí, ¿ok? Y segunda, me preocupo por ti. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Estás loco? Bueno, ya, ya, ya te voy a decir. Parte de ese dinero lo tenía ahorrado yo y la otra parte por mí la prestaron. ¿Quién te la prestó? ¿Una viejita millonaria que estaba a punto de morirse? No te creo nada. Yo sé que la persona que te prestó tanto dinero te lo va a cobrar. Y con intereses y no es que con tu propia vida, ¿eh? Mi suerte, tú sabes que si ese dinero me metiera, o peor, que metiera a ti en problemas, no te lo daría. Te lo doy porque es algo seguro, porque quiero protegerte, quiero ayudarte y, bueno, ya. Mi suerte, tú sabes que yo te amo. Solo acepto. ¿Guerrero? Están prohibidas las visitas de amigos y novios. Te juro que ya no tengo problemas de fertilidad, ¿eh? Vicente, me mataste del susto. Dios. Bueno, perdón, solamente quería que lo supieras. No veas que estoy trabajando. Perdón, 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 yo te ayudo, tranquila. Rosa, ¿qué pasa, eh? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Cómo no voy a estarlo, Vicente? Si tu esposa lleva... ¿Mi esposa que te hizo algo malo? No, 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 todo lo contrario. Ella, ella ha sido muy amable conmigo, pero... Que vaya dos días pidiéndome los papeles de trabajo. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que no tengo papeles. Que nunca los he tenido. Que soy indocumentada. ¿Ahora sí me entiendes? ¿Ah, es que no son novios? Pero es que si los acabamos de ver agarrados de mano. Si nosotros pensamos eso, imagínense que pueden pensar las niñas más pequeñas y los ven. Pues que somos amigos, es mi mejor amigo de toda la vida, ¿verdad? A mí me interesa tu vida personal, Guillermo. Tú estás aquí para trabajar. Ey, 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 bájale, ¿sí? No, no, a mí me respeta. Pero si es que Marisol no tuvo culpa, yo vine sin avisar. Exacto, fue tu culpa. Y hubieras avisado antes de llegar al club. ¿Esto qué es un club tan exclusivo? Yo no entiendo quién autorizó la entrada a este muchacho. Mire, señora, su club puede ser muy exclusivo y toda la cosa, pero no había un guardia de seguridad en la entrada. ¿O qué? Me va a acusar de que también burlé a su seguridad. Y perdone, coach, pero me parece tan raro que usted critique las visitas sin avisar. Porque si no me equivoco, lo he visto llegar por sorpresa a casa de Marisol y varias veces. Pues porque él me iba a hablar justamente de este trabajo. Y Edi ya se iba. Él me vino a traer unos papeles de la escuela que no eran, así que vete y luego vos me los traes. No, 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 no solo. Sabes que estoy aquí con lo que necesites siempre. Ajá. Doctor, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Sí, dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? Lo que pasa es que yo soy la pareja de Erick Ramírez. Sí, salí a buscarlo hace un rato y no la encontré. Le informo... Sí, ya, 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 ya me dijeron que lo peor del accidente es que se arruinaron sus riñones y... Yo quiero ser el donante de ese riñón que ella necesita. Usted nomás dime qué tengo que ser. Hola. ¿Eh? 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 Vamos a empezar con calentamiento estacionario o vueltas a la cancha. Lo que deberías hacer es alejarte de ese tipo, Edi. Siempre me ha parecido peligroso. Mmm. Ya sé por dónde viene el balón. Y aunque te ves interesante cuando te pones celoso, no hay motivos, ¿eh? Y aparte te burlas. Es en serio, yo no quiero que te acerques a él. A ver, ¿y de cuándo acá tú eliges mis amistades? ¿Eh? Si lo sigues defendiendo, me vas a dar más razones para hacerlo. Pues piensa lo que tú quieras. Me vine de clases apurada al cafetín a trabajar. Todavía no empiezo las prácticas y ya me siento agotada, me siento humillada, vigilada por la directora como para todavía aguantar tus celos. ¿Eh? Y tú y yo no tenemos ninguna relación. Si no tenemos una relación es porque quiero protegerte por eso. Y yo a ti, Santiago. No te quiero perjudicar ni con tu trabajo, ni con tu familia. Tampoco te quiero herir. Y tampoco quiero salir herida. ¿Mm? Con permiso. Ángale, ábrele. Ay, Julián, el pato se va a poner furioso cuando sepa que cerraste el camión temprano. Perdimos un montón de clientes. Y él no se va a enterar a menos de que vayas de Bocona a decirle a Nana. Acuérdate que lo más importante ahorita es la casa. Julián, no sigas con esa idea. Es muy peligroso. Y si el hijo de la nuera te encuentra con su novia, ¿cómo sabes que no te va a matar? Ah, ya, ya. Lili, haz tu parte. Yo me voy a bañar a quitarme esta peste de burrito que tengo para ponerme bien chulo para Martita. ¿Y cómo hago para que el novio de Martita vaya a su departamento? Pues no sé. Tienes el número en la casera, ¿no? Como sea, tienes que hacer que te dé el número del novio. Se llama Armando, ¿verdad? O algo así. Méntete por internet, inventa. Tú eres la hacker. Y eso sí, ándale, que se nos acaba el tiempo. Con permiso. Espérame, espérame, doctor. Lo más quiero que me quede claro todo. Creo que lo estoy entendiendo, pero téngame paciencia. Quiere decir que Erika perdió los dos riñones. Y con uno que le sea donado puede seguir viviendo. Y para que yo pueda ser el donante, tengo que comprobar que soy compatible. Y aunque lo fuera, tengo que hacerlo como la ley manda. Me tengo que ir. ¿De sangre? Por lo menos le puedo donar un poco de sangre y así podemos adelantar los estudios, ¿o no? Mire, yo puedo ordenar que le hagan unos exámenes exploratorios, pero eso no es suficiente. Necesitamos saber su historia clínica, sus antecedentes. Ok, ok, ya nos estamos adelantando, pero por lo menos puedo ver a Erika ahorita. No, no puede verla. Erika ahora está en terapia intensiva. Te lo voy a hacer más sincero a un joven. Si logramos que Erika sobreviva las primeras 24 horas, solo ahí podemos estar hablando de todo lo demás. Con su permiso, caballero. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.